Bienvenidos a nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 8 de marzo y usted ya está viendo el título en pantalla, Puntos de Convergencia. ¿Cómo y cuándo se van a dar esos puntos de convergencia en lo económico y en lo político? Nos remitimos, como a veces hacemos, a una semana atrás cuando nos preguntábamos, tras una jornada intensa vivida en el Congreso de la Nación, cuando el Presidente expuso el Estado de la Nación e inauguró el 137º pedido ordinario de sesiones del Parlamento. Nos preguntábamos si había llegado la hora de poner toda la carne al asador. Recordemos que en ese momento nos referíamos a que el oficialismo ya, desde hace semanas, había puesto en juego sus principales candidatos, María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta y el mismo Presidente de la República, y lo que estaba faltando era una respuesta del justicialismo, de la oposición o del kirchnerismo. Y es más, en esa cobertura que formulamos, no solamente realizamos repercusiones que todavía están en nuestra página web, en entrevistas video, sino que también formulamos una pregunta a todos nuestros interlocutores, sea del oficialismo o de la oposición. ¿Qué pasaba si la expresidenta no se presentaba en las próximas elecciones como candidata a Presidenta? Interpretaciones las hubo muchas, por supuesto, y habíamos también dado el copyright a quien era origen de esa teoría, que hoy los volvimos a tener en nuestros micrófonos. El hecho es que, mientras el oficialismo, como dijimos, ya tiene la primera línea en juego, el peronismo, evidentemente, por lo sucedido a lo largo de toda esta última semana, se ha puesto en estado de movilización. Este próximo fin de semana también habrá un... será un test, será un botón de muestra, o simplemente un hecho aislado que no va a establecer antecedentes. No referimos a la elección de Neuquén. Y en lo económico, más allá de estos avatares permanentes que tiene el mercado de cambios con instrumentos que utiliza la autoridad monetaria para controlar estos vaivenes del dólar que pueden tener repercusión en los precios. La pregunta de la semana que pasó es si el FMI se metió en la campaña. Le agarró, por las dudas, por lo que pueda suceder a futuro en el país, gane quien gane, una suerte de ataque de neokeynesianismo, o simplemente quiere que se supere esta fecha de octubre, para que el 10 de diciembre y la Argentina pueda recuperarse para tener capacidad de repago de nada más ni nada menos de los 57.000 millones de dólares que se le han prestado al país. Todos estos temas los hemos tratado con, fundamentalmente, dos entrevistados. En lo político, con Jorge Giacove, a él nos referíamos cuando habíamos dicho que le habíamos dado el copyright al autor de ese principio según el cual Cristina no se presentaría. Y hoy fue más allá. Y Jorge Giacove dice que a su entender, no solamente Cristina Kirchner no se va a presentar como candidata a presidenta, sino también el presidente Macri finalmente no se presentaría y dejaría en manos de lo que se ha denominado el plan B, con B corta, sino que sería la gobernadora María Eugenia Vidal la que encabezaría la fórmula. Bueno, dichos de Jorge Giacove. Y por otra parte, con el economista Ramiro Castiñeira, nos preguntábamos si los datos de enero, si bien registran una caída importante en materia de actividad económica respecto de enero del año pasado, de todos modos, muestran alguna recuperación respecto de diciembre y la pregunta es si, como alguna vez habíamos dicho, la economía argentina iba a evolucionar como una W, como una U o como una L. Y estamos en este momento, si es una L o una J. Y, a entender de Castiñeiras, el Fondo Monetario Internacional dio esta asistencia para que la Argentina, para unos y otros, para que unos y otros, de uno y otro lado de la grieta, pasen decorosamente, textual, lo dicho por Castiñeiras, el próximo octubre. Y, por último, como bonus track, una entrevista con Jorge Castro sobre un tema internacional que aparece como irresuelto y que, como todos los sábados, puede tener un nuevo punto de inflexión. Nos referimos, por supuesto, a la crisis en Venezuela. Y, en este sentido, comentábamos que hubo, en las últimas horas, contactos a nivel de las grandes potencias que pueden dar una salida para Maduro y, definitivamente, la posibilidad que Juan Gaidó encabece una normalización institucional en Venezuela. Hasta todos los momentos.